Y el sol, tú y mi mamá, lo que es de esta canción Siento el ojo que va subiendo, trae el amor, que quita el dolor Hoy vamos a contar la nube y el sol Hoy lleno de alcohó Vamos a hablar Concuentrame en mis ojos y en mis ojos Vamos a instruir